Hoy a las 11 de la mañana. Un especialista nos habla sobre los mitos y verdades en el embarazo y cuáles son los cuidados. Además te daremos tips para el cuidado de la piel y cómo evitar las estrías. Y no te pierdas el reality de cocina Prueba Mi Sazón en Guayaquil. Las mañanitas de lunes a viernes a las 11 de la mañana. ¡Por Gama!